Música Tú me dejaste por el alma, Cristo Siga Y te llevaste a la presión de desistencia Tú me dejaste por el alma, Cristo Siga Por el cuerpo y volví a mi reconocer Le vi de amor a la que te amo Y me dejaste por el alma, Cristo Siga Y te llevaste a la presión de desistencia Tú me dejaste por el alma, Cristo Siga Y te llevaste a la presión de desistencia Música Yo se diría en un mal de sorrida Música 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 ah 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 esto es mal ah